Hola, hola, bienvenido a un nuevo video del Profe David. Te voy a indicar los primeros ingresos de YouTube. ¿Lo puedes creer? Sí, los primeros ingresos. ¿En qué? En un solo mes de haber creado el canal. Mira aquí, el canal del Profe David. ¿Para qué sirve el canal del Profe David? Pues sirve para docentes y estudiantes en todo lo que es la educación virtual, programas, tips para poder dar tu mejor clase si eres docente. Y si eres estudiante, pues con más razón, adaptarte a este medio tecnológico que es la educación virtual. Y sobre todo te vamos a ayudar en matemáticas y en física. ¡Wow! Con trucos, tips para que se te haga súper fácil todos los ejercicios. Así que no olvides de darle un poderoso like y suscribirte lo más rápido posible porque está creciendo de una manera increíble el canal del Profe David. Mira, te voy a indicar, mira, los videos. El primer video fue creado hace exactamente un mes, mira. Aquí está exactamente hace un mes, fue el primer video. Ahí lo puedes ver, mira, hace un mes. Este video fue creado pues para docentes y para estudiantes y de ahí pues creció de una manera increíble. ¿Cuándo creé el canal? Pues mira, aquí lo puedes ver. Cuando me uní la primera vez fue el 30 de abril. ¿Cuánto estamos llevando ahora? Mira, mira, mira. Veamos la fecha 3 de junio. Entonces ha pasado un mes, ha pasado mayo y tenemos un poquito de junio, ¿verdad? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos aquí? Y mira, mira, esto es lo que te interesa a ti, mira. ¿Cuál fue el crecimiento increíble? En solo un mes, mira, han crecido 3,900 personas que se han suscrito al canal porque algo vieron interesante y aquí se les está ayudando en todo. Y mira, ¿cuánto ingreso tenemos? ¡Wow! 6 dólares con 32 centavos. Muchos dirán que poquito, pero es la primera vez. Pues, wow, imagínate. Uno crea el canal solo para ayudar a la gente y cae del cielo 6 dólares. Increíble. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Pues, mira, estoy desde mi casa. Aquí estoy viendo YouTube. Gracias YouTube por todos estos ingresos y estas ayudas también para ustedes. Y pues, vamos a hacer el 50% para toda la gente, ¿ya? ¿Les parece? Con esto podemos hacer una fundación, podemos ayudar a la sociedad, podemos hacer maravillas tú y yo con el canal. Así que comparte con todos. ¿Quieres aprender cómo logré todo esto? Pues, no te olvides del siguiente video. Pues, les voy a indicar todo paso a paso. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Qué funciona y qué no funciona? Así que, pilas. Y acá, pues, puedes ver, mira, durante los últimos 6 días, pues, YouTube ha empezado a pagarme, ¿mí? Mira, empezó con 50 centavos y cada día está llegando un dólar, un dólar. ¡Wow! Es increíble, ¿verdad? Así que, gracias a ti, vamos a crecer el canal de una manera increíble. ¿Y por qué va a ser tu canal? Pues, porque aquí puedes comentar, puedes mandarle algún mensaje a tu novia, a tu novia, a tu mami, a tu padre. En cualquier día, pues, aquí preparamos un video excelente para tu familia. ¿Te parece? Solo debes comentar y el que más comentarios tenga, pues, le hacemos un video exclusivo para la persona que más quiera. ¿Te parece? Así que, no te olvides de comentar, suscribirte, dar el poderoso like, activar la campanita y compartir. Así que, nos vemos en un siguiente video donde te cuento todo a detalle cómo lo logré. Bye, bye. Chau, chau. Te cuidas desde el Profe David.